Hola, bienvenidos. Este es mi canal Moracho Electrónica. Hoy quiero compartirles cómo poder identificar la referencia de un celular que no prende, que necesitamos este dato, pero que no hay forma ni en la tapa, ni obviamente dentro del sistema operativo porque no podemos acceder a él. Esta forma es muy práctica, es simplemente quitarle la bandeja, porta-zim, porta-memoria, y la bandeja tiene este dato. Simplemente toca buscarlo aquí en el microscopio para esta referencia. Debemos buscarlo en cualquiera de los dos lados. Es la BD4LCN-A1. Vamos a ir a un celular, buscamos esta referencia BD4-LCN. guión A1. Damos buscar y sabemos que es un celular Tecnopop 5LTE. Es así de sencillo para poder encontrar la referencia de un celular que nosotros no podemos identificar qué modelo es. Espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.